Nos encontramos muy felices y muy contentos por recibir una gran noticia que hemos venido gestionando, tocando puertas a través del ayuntamiento municipal que preside Brenda Guerra Balagués, para poder gestionar una obra de alto impacto aquí en el mercado municipal antes mencionado y agradecer, no más que nada agradecer a nuestras autoridades en el cual tuvieron a lo largo de más de ocho meses el poder elaborar un proyecto de alto impacto para nuestros ciudadanos de Jona Catupec y sus municipios colindantes. Para mí es muy importante darle a conocer a la ciudadanía en general que nos ve a través de este medio, para invitarlos ya que el día 13 de abril del presente año se estará dando inicio a esta mega obra importante que nos realiza la profesora Brenda Guerra Balagués, a cual estamos muy agradecidos todos los comerciantes, la lucha día a día que se ha hecho y también invitarlos a que consuman lo local, ya que por remodelación y por seguridad de todos los comerciantes compañeros de aquí del mercado, nos vamos a encontrar instalados en el auditorio y las canchas que están ubicadas sobre el centro, sobre la carretera Amayuca-Azochiapan, en el cual estará un horario de a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el cual podrán encontrar como son carnes, verduras, antojitos mexicanos, comidas, aguas frescas, infinidades de cosas que se pueden consumir aquí en el mercado. Por obvias razones nos estamos moviendo hacia el centro, la parte de lo que es el centro, en el cual nos esperamos con los brazos abiertos. Recuerden que tenemos que mejorar la economía consumiendo lo local, consumiendo a nuestros comerciantes, para que haya mejores beneficios para cada familia que integramos como comerciantes de aquí del mercado municipal. Reitero mi agradecimiento a la presidenta Brenda Guerra Balagués, por escuchar las peticiones y las necesidades que tenía este mercado municipal, en el cual será rehabilitado al 100%, que beneficia a más de 85 comerciantes y demás. Nos agradecer a la presidenta Brenda Guerra Balagués, por todo el apoyo que tiene para el mercado, para que haya un mejor Conacatepec. Esta obra durará aproximadamente cuatro meses.